No hay huevos de sartas Sin cobertizarte Seguirá, que hace frío Joder Joder Ah, que va a tener el frío No va a tener el frío Cuidado chicos, si lo acercaste Joder 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 Está por alguna parte de aquí abajo ¿Qué pasa? Es que eso tampoco va a venir las vacaciones ¿Estás filmando o esta filmando? Ponte allá abajo 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 Eh, 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 eh ¿También te hago todo? Esa es mi botella ¿Viste a ti que eres? ¿Viste a ti que eres? ¡Pablo! ¿Adi en el culo? ¡Pablo! Un sorbito ¿El agua se ve sorbito? Un sorbito, Pablo Se ve en el agua Se ve sorbito